¿Quieres saber cómo activar una tarjeta sin seguro social o si existen opciones que no exigen este documento? Una tarjeta prepagada es un método de pago similar a las tarjetas de débito y crédito, pero con la diferencia de que tú eliges cuánto dinero quieres llevar en esa tarjeta y podrás recargar con más efectivo. Es una opción ideal para pagar aplicaciones, suscripciones en línea o realizar compras online. Pero, ¿se puede obtener una tarjeta prepagada sin seguro social? ¿Tienes una tarjeta prepagada y no sabes cómo activarla? Muchas entidades financieras solicitan el seguro social como requisito obligatorio para otorgar productos financieros. Esto con el propósito de cumplir la ley patriota que busca combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Esta ley afecta principalmente a personas que no cuentan con seguro social como estudiantes internacionales o inmigrantes indocumentados quienes encuentran limitaciones a la hora de buscar productos financieros. Por eso, algunos inmigrantes optan por una opción llamada tarjeta prepagada. Si buscas adquirir una tarjeta prepagada sin seguro social o quieres saber cómo activarla, aquí va la información que necesitas. Si quieres saber más sobre finanzas y vida en Estados Unidos, suscríbete a nuestro canal y dale a activar la campanita para que te notifique sobre nuestras novedades. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener una tarjeta prepagada sin seguro social? Las tarjetas prepagadas pueden ser obtenidas en diferentes comercios, bancos, uniones de crédito, plataformas en línea, supermercados, entre otros. Muchas de estas entidades no entregan tarjetas prepagadas sin seguro social, pero otras sí. Por lo que nuestra primera recomendación es que siempre consultes con las compañías emisoras de tarjetas que otro método de identificación aceptan en caso de no contar con este número de identidad. Recuerda que muchas entidades financieras son flexibles y brindan diferentes productos financieros a quienes no cuentan con seguro social. Claro que a cambio exigirán otros métodos para verificar la identidad del cliente. ¿Y qué opciones hay en tarjetas prepagadas sin seguro social? En Superdinero te traemos algunas alternativas que pueden funcionar para estudiantes internacionales o inmigrantes indocumentados que buscan tarjetas prepagadas sin seguro social, clasificadas por franquicia. Las tarjetas prepagadas Visa que podrás obtener sin seguro social son Sir Pay As You Go tarjeta prepagada Visa Para aplicar a esta tarjeta debes vivir en Nuevo México, Oklahoma y Arizona y se te pedirá un número de seguro social o el número de identificación tributaria ITIN. ¿Quieres sacar el ITIN number? Revisa este video. Netspan Prepaid Visa Esta entidad acepta como medio alternativo al seguro social el pasaporte para solicitar una tarjeta prepagada. Tarjeta prepagada Visa recargable Coopera Por su parte, la tarjeta Coopera Visa puede solicitarla con seguro social o ITIN como prueba de identificación. Ahora bien, te contamos cuáles son las tarjetas prepagadas Mastercard que podrías obtener sin seguro social. Tarjeta de débito prepagada Cheese Mastercard Quienes necesiten una tarjeta prepagada pueden buscar la tarjeta prepagada Cheese ya que puedes presentar una visa de Estados Unidos válida, una dirección de Estados Unidos y un número de pasaporte a cambio del seguro social. Mango Prepaid Mastercard Este aceptará un número de identificación nacional o código personal o código de identificación en lugar de un número de seguro social. Esto facilitará la activación de tu tarjeta prepaga si eres estudiante de intercambio o no residente permanente de los Estados Unidos. DeServe Edu Mastercard Si buscas una tarjeta prepagada para estudiantes, puede que DeServe Edu sea una buena alternativa, ya que no exigirá seguro social a estudiantes internacionales. Finalmente, las tarjetas prepagadas American Express que podrías obtener sin seguro social son Bluebird American Express Esta tarjeta aceptará un ITIN number a cambio del seguro social. Es una buena alternativa ya que no cuenta con cargos mensuales a diferencia de muchas tarjetas del mercado. Serv American Express Por su parte, Serv también acepta ITIN en lugar de un número de seguro social y la tarjeta cobrará un fin mensual a menos que hagas movimientos superiores a 500 dólares mensuales. ¿Y cómo puede activar una tarjeta prepagada sin seguro social? Si la tarjeta prepagada solo acepta seguro social, en la mayoría de los casos no será posible activarla. Por lo que si has comprado una, solo podrás disponer del saldo inicialmente cargado y usarla de manera presencial para que no te exija datos personales. Ahora bien, hay entidades que sí aceptan otros documentos diferentes al seguro social, por lo que podrás activarla sin problema. Para ello, sigue los siguientes pasos. Primero, llama al número de teléfono que aparece al reverso de la tarjeta o visita el sitio web del proveedor de la tarjeta. El siguiente paso es ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, así como la fecha de expiración. Es posible que te pidan también tu código de seguridad o CBB. En la llamada, piden el número de teléfono al que te enviaron un link para terminar la aplicación. Ahí nuevamente te pedirán los datos de la tarjeta. Al dar clic en Continuar, la página te pedirá una serie de información personal entre la que incluye el seguro social. En internet se mencionan algunos métodos poco convencionales para activarla, como ingresar nueve veces el número cero a cambio del seguro social. Pero para evitar complicaciones, sugerimos comprar una tarjeta prepagada que acepte un documento diferente al seguro social. Entonces, si obtuviste una tarjeta que no exige seguro social, podrás ingresar tu número de pasaporte, visa válida o ITIN. Número 5. Posteriormente, la plataforma te pedirá ingresar un PIN de uso personal e intransferible para que puedas hacer transacciones con la tarjeta de manera segura. Si la tarjeta no está cargada, agrega dinero a la tarjeta. Para ello, visita el sitio web del proveedor de la tarjeta que has adquirido para conocer las alternativas de recarga o visita un punto de minorizas participantes o sucursales. ¡Y listo! De esta forma, habrás activado tu tarjeta prepagada. ¿Una tarjeta prepagada es la mejor opción para una persona sin seguro social? ¿Bajo nuestro concepto? Depende. Si la adquieres con una entidad que acepte identificación diferente al seguro social, entonces sí. De lo contrario, no es la mejor idea. ¿Por qué? Te explicamos. En la mayoría de los casos, si la tarjeta solo acepta seguro social, las tarjetas prepagadas serán temporales y no recargables. Es decir, una vez haya sido utilizado el saldo de esta tarjeta, no podrás introducir más dinero, ya que te pedirá el número de seguro social. Entre otras limitaciones, no podrás retirar efectivo de la tarjeta en un cajero automático ni utilizarlo para realizar la mayoría de las compras en línea. Además, no podrás hacer transferencias de dinero a otras cuentas ni depósitos bancarios, ya que requerirán el número de seguro social. Por último, si en algún momento buscas sacar un préstamo, te pedirán soportes de ingresos y una tarjeta prepagada. La tarjeta usualmente no genera extractos bancarios, al menos no sin seguro social, o lo que será más difícil de mostrar pruebas de ingresos ante los bancos. Así que te recomendamos optar por abrir una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques que sí permite obtener extractos y beneficios financieros, como programas de cashback, entre otros. Algunas entidades aceptan pasaporte o ITIN number en reemplazo del seguro social y, además, podrán abrirte la oportunidad a adquirir otros productos financieros. Así que si quieres abrir una cuenta bancaria, te dejamos más info en este video de algunos bancos que permiten abrir cuentas de ahorros, así como la información relacionada en la descripción. Otra opción para tener soporte de ingresos es reportar tus ingresos ante el IRS. Te dejamos este video donde te explicamos desde qué monto debes declarar. ¿Te gustaría revisar diferentes opciones para obtener un préstamo, mejorar tu crédito o recibir asesoría financiera? En Superdinero podrás recibir asesoría gratuita para analizar, comparar y elegir la mejor alternativa para tus finanzas. Tu servicio gratuito financiero.